Hola, hola, bienvenido. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Daniel, Patricia. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente y gracias a Dios porque nos ha conseguido un día más. Ya lo estamos finalizando y primero Dios mañana todo sea mejor. Cristian. Buenas noches a todos. Buenas noches, Daniel. William. Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal estuvo su día? Hola, hola. Súper bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Qué bueno. Buenas noches a todos. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches Hola, hola, buenas noches La pelota no te va a olvidar, llevarla La pelota no te va a olvidar Buenas noches, Wendy ¿Ya pueden visualizarla? Sí, ya se puede Ok, muy bien, gracias Boris, ¿me puede ayudar a leer el objetivo, por favor? Gracias Dice que ha empezado la función de compartir Ah, vaya, vaya, está bien Perfecto, vamos a esperar Los demás me indican, por favor, si pueden visualizarla, si no la quito y la vuelvo a cargar, tal vez así cargamos rápido para todos Yo sí puedo verlo Sí, sí se ve Sí se ve ¿No? 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 ¿Ya le apareció, Boris? Aún no, se ha quedado como trabado, pero no sé si voy, mejor me salgo y vuelvo a ingresar No, voy a quitarla y la vuelvo a poner Tal vez Descargo ya No, voy a dejar No, voy a dejar No, voy a dejar No, voy a dejar Gracias. 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 Solo está en los objetivos. Ah, vaya, vaya. Objetivos de la lección únicamente. Sí se ve en la pantalla. Vaya, vaya, perfecto. Entonces, esperemos que le vaya cargando en el curso. Ok, el objetivo en este caso es dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos en las hojas de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Esto nos va a ayudar bastante cuando nosotros tengamos una amplia variedad de hojas, una cantidad de hojas considerables en nuestro libro. Podría ser que en algún momento tengamos hasta 25 hojas y se nos haga difícil el estarnos movilizando entre cada una de ellas. Cuando tienes un libro de Excel con una gran cantidad de hojas a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permite encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Ahora bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Crear índice de hojas. Entonces, aquí nos dice, lo más común es tener una hoja encertada al principio de nuestro libro, donde colocaremos los hipervínculos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bienvenido. La creación del hipervínculo es muy sencilla, ya que solo debemos hacer clic derecho sobre la celda indicada y seleccionar la opción hipervínculo. Entonces, vamos a tener cuidado de qué celda tenemos seleccionada al momento de crearlo porque en ella se va a crear el hipervínculo. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una imagen, tenemos índice y tenemos aquí el primer acceso que nos lleva a enero y en eso se está creando un acceso para febrero. Luego, dice, se nos mostrará el cuadro de diálogo insertar vínculo en el panel izquierdo deberá seleccionar lugar de este documento. Como vamos a estar trabajando con enlaces a hojas dentro del mismo libro, entonces la opción que vamos a marcar en esta imagen y en nuestra ventanita cuando ya nos aparezca, es lugar de este documento. Ahora, en esta tablita, en esta parte, en esta área donde dice referencia de la celda, nos van a aparecer los nombres de las hojas. Entonces, aparte de tener bastantes hojas creadas, lo principal aquí va a ser identificar, crear un nombre para llegar más fácil a la información que nosotros contenemos en cada una de ellas. Y así, estos nombres nos van a servir para crear lo que es nuestro libro. Este cuadro de diálogo nos permite crear un hipervínculo a una celda dentro de la misma hoja o a una hoja dentro de nuestro libro. Podría ser que en lugar de ir a otra hoja, por ejemplo, en índice, si yo no quiero ir tal vez a diciembre y quiero ir a otra celda de mi hoja que se llama índice, En este caso, una celda podría ser la celda Z1. Entonces, ahí voy a crear un acceso de forma interna que me va a llevar a otra celda estando en una misma hoja. Puedo hacer eso y no necesariamente hacer hipervínculos a otras hojas o celdas de otras hojas. Ahora vamos a reproducir lo que es el video. Le damos al siguiente. Reproducimos el video y luego nos vamos a quedar con lo que es el mapa. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la creación de índices con hipervínculos. Cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas de cálculo a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro, donde colocaremos los hipervínculos o vínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy rápida y sencilla y lo vamos a trabajar a continuación en este libro de trabajo, en el cual tenemos las hojas de cálculo ya insertadas en el libro. Como lo puede ver aquí, tenemos los diferentes meses del año y luego posteriormente iniciamos con diferentes años. Al inicio, he insertado una hoja a la cual he llamado índice, en la cual voy a crear los diferentes vínculos hacia las hojas de cálculo de este libro. Cuando tenemos un libro con muchas hojas de cálculo, se activan estos botones en la barra de etiquetas que nos permiten desplazarnos de manera rápida sobre las hojas, que se esconden a partir de las que ya no están visibles en el ícono de crear nuevas hojas. Comenzamos entonces. El ícono de vínculo se encuentra en la pestaña insertar. Una vez que hagamos doble clic sobre él, se abre el cuadro de diálogo de insertar hipervínculo. Primero tenemos que identificar que los vínculos que vamos a crear deben de ser dentro de este mismo libro de trabajo. Por lo tanto, vamos a activar la opción lugar de este documento. Ahora nos muestra los diferentes lugares, en este caso son las hojas de cálculo que contiene este libro. Vamos a seleccionar la primera hacia la cual queremos establecer este vínculo. Y va a ser hacia la hoja llamada enero. Ahora, en el apartado texto, debes escribir lo que quieres que se muestre para establecer ese vínculo. En este caso, voy a escribir el nombre de la hoja que se llama enero. Es muy importante nombrar a las hojas de cálculo con el contenido que éstas tienen. Hacemos clic en el botón aceptar y ahora vamos a probar nuestro vínculo. Como pueden ver, ahora estamos en la hoja de cálculo llamada enero. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, vamos a crear de nuevo el vínculo hacia la hoja llamada febrero. Primero la seleccionamos y posteriormente escribimos el nombre que queremos que funcione o que se active como vínculo. Hacemos clic en el botón aceptar y ya tenemos nuestro hipervínculo hacia la hoja del mes de febrero. Como puede ver, al hacerle un clic sobre ese vínculo, nos movemos hacia la hoja del mes de febrero. Debemos de continuar realizando este proceso hasta agregar los vínculos hacia cada una de las hojas que contenga el libro de trabajo. También puedes crear una hoja al final del libro que contenga los vínculos para regresar al inicio. Por ejemplo, estoy en la hoja 2017, puedo crear un vínculo que me dirija al inicio del libro. En este caso, voy a establecer la hoja índice y lo tengo ya en la hoja llamada 2017. Como pueden ver, tengo los vínculos para ir y venir en este libro de trabajo y así poder desplazarme de manera mucho más fácil y rápida. Este ejercicio lo puedes aplicar en esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, vamos a compartir ya lo que es nuestro libro. Gracias. 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 sí, 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 sí se ve perfecto sí, ya se ve ok, gracias bueno, vamos a iniciar entonces vamos a hablar un poquito de esto entonces, aquí lo primero decía la teoría es que debemos de ubicarnos en la celda en donde nosotros queremos ya establecer nuestro enlace me voy a ubicar en este caso en la celda A7 seleccioné la celda y luego yo puedo introducir en este caso como vamos a hacer un enlace a la hoja de enero podría digitar enero le quedó el formato en el que tenga un enlace entonces voy a seleccionar todo este rango para borrar el formato bueno, vemos que aquí también tienen una una imagen de fondo nos vamos a dirigir aquí a disposición de página para quitar esta imagen esta imagen que hay de fondo y luego eliminar fondo aquí donde dice eliminar ya vamos a colocar este color de verde vaya ya digitamos lo que es enero entonces me ubico sobre esa celda porque en ella yo quiero crear un vínculo me voy a la parte a la pestaña donde dice insertar insertar y luego voy a buscar la herramienta que se llama vínculo hago clic sobre y me aparece esta ventana en esta ventana nosotros como es un hipervínculo en la misma hoja entonces le vamos a decir perdón en el mismo libro corrección vamos a marcar lugar de este documento aquí la segunda vean que en texto me aparece enero que es el texto que yo tengo originalmente en esa celda ahora que nos hace falta nos hace falta nada más aquí en referencia de celda marcar la hoja que se llama enero aquí tenemos una hoja que tiene su nombre y aquí nos aparece enero febrero marzo doy clic en enero y ahora simplemente ya no voy a modificar nada aquí en texto porque ya dice enero y es el texto que tiene mi celda aquí lo que yo digité hago clic en aceptar paso mi puntero sobre él y me dice que hay un hipervínculo y me dice la dirección que está en el archivo en el disco usted carpeta usuarios network desktop inglés corporativo me da exactamente la ubicación doy clic en él y me abrió lo que es el contenido de mi hoja que se llama enero ahora en esta hoja yo también puedo crear un vínculo que me lleve a mi hoja que se llama índice aunque en este caso yo lo tengo aquí a la par índice tal vez no sería tan necesario porque esa hoja de índice está aquí a la par pero lo vamos a hacer me ubico en cualquier celda en este caso aquí donde en la celda que marqué y 5 voy a crear un hipervínculo que me lleve a la hoja que se llama índice entonces marco índice y como en mi celda en este momento yo no dijiste nada entonces lo que yo aquí he marcado en texto eso es lo que me va a aparecer al momento de darle clic en aceptar entonces como yo no quiero que diga índice signo de administración y a 1 le borro eso para que diga solamente índice y luego hacemos clic en aceptar vean me aparece índice ya y pasa el puntero y me indica que ahí hay un hipervínculo damos clic y de esta forma él me lleva a la hoja que se llama índice a la hoja a la celda a 1 crearemos un segundo hipervínculo en este caso lo vamos a hacer para el mes de agosto ahora aquí yo dijisto bueno lo vamos a hacer así de igual manera solo marco la celda me lo introducimos al último la marco clic derecho y ahora voy a hacer clic en vínculo me aparece mi ventanita y en este caso decíamos que vamos a hacer el hipervínculo para la hoja que se llama agosto que puedo hacer después de marcar agosto alguien me ayuda sería cambiar el nombre al texto ok muy bien le cambiamos el nombre en este caso solamente le borro lo del signo y la referencia de la celda y ya queda agosto no es necesario que lo borre y lo vuelva a escribir pero si no vean no pasa nada borro todo el texto y digito agosto ahora bien ahora bien que pasa con esto que dice escriba la referencia de la celda que creen que hace este a uno aquí se refiere se refiere a la primera celda de la página a la que he referido correcto en este caso muchas gracias me va a llevar a la hoja que se llama agosto y la celda que va a aparecer marcada es la primera celdita a uno pero ahora no lo vamos a hacer así ahora queremos que nos llame agosto pero queremos ir a la celda z100 tal vez en esta celda en este rango a partir de esta celda tal vez está la información que yo necesito de esa hoja entonces le digo z100 y ahora hacemos clic en aceptar ya me creo el hipervínculo ahora vamos a verificar si lo creamos bien damos clic en él vean no tocamos más nada vemos aquí la hojita nos dice que estamos en agosto y cuál es la celda que está marcada la de referencia que pusimos que es la citación muy bien aquí podemos ver no hemos tocado nada ya está marcada y también en nuestro cuadro de nombres aquí dice z100 ahora de z100 creemos un vínculo a la celda a1 de este libro en z100 coloqué inicio a1 ahora cómo puedo crear un hipervínculo de esta celda a la celda a1 del mismo libro me pueden ayudar tienen una idea que podemos hacer ahora sería el proceso de igual activar se posiciona en la z100 ajá muy bien en insertar busca lo que es el vínculo muy bien vínculo ok ahí donde dice escribe la referencia celda está bien que sería la a1 solo que se marca siempre en agosto ajá y pues creo que como nombre igual sería agosto a1 creo lo podemos dejar así aunque el texto que tengamos aquí es lo que va a aparecer aquí y nosotros ya habíamos digitado ahí que así se iba a llamar inicio o lo vamos a dejar aquí perfecto entonces ahora hacemos clic en aceptar ya vean ya tiene aquí el colorcito azul y está así subrayado damos clic sobre él me mantiene en la hoja de agosto y me ha trasladado a la celda que se llama a1 ok y así nosotros podemos ir creando más y vamos a crear el último de esta forma vean que al pasar sobre enero él me da esta descripción al pasar sobre agosto él me da la ruta a la que yo estoy accediendo vamos a ubicarnos abajo de agosto vamos a crear un intervínculo clic derecho vínculo ahora vamos a hacer un vínculo a la hoja a la hoja de julio vamos a hacer clic en julio siempre que sea la referencia a 1 la vamos a mantener y en el texto vamos a borrarle esto para que diga solo julio que es lo nuevo que vamos a hacer en esta parte bueno vamos a hacer clic aquí donde dice info en pantalla damos clic y me aparece esta ventanita me indican por favor si a los demás les va apareciendo todo tal cual si ya les aparece esa ventanita si ya si gracias si ya perfecto entonces en esta ventanita nosotros vamos a colocar una descripción sobre el enlace como el enlace es para julio tenemos aquí marcada la hoja de julio vamos a colocarle este enlace demostrará el contenido de la hoja de enlace de julio este enlace te mostrará el contenido de la hoja de enlace aquí va a decir lo que usted quiere que diga entonces una vez tenemos todo clic en aceptar y por último hacemos clic en aceptar vamos a ir a julio vean que dice ahora la descripción ya no me aparece toda esa gran descripción de la ubicación de donde se encuentra la hoja el archivio a la que estoy llamando me ubico sobre julio y dice este enlace te mostrará el contenido de la hoja el mes de julio te mostrará el contenido de las ventas del mes de julio la cantidad de producto en fin ahí va a decir el mensaje que nosotros tengamos y adaptándose al contenido que tiene esa hoja vean si les parece les gusta como dice acá toda la ruta o de esta forma que clica todo ese texto y me da ahí una breve descripción de lo que puede contener o de lo que se va a hacer podría ser el caso también que aquí estemos dando algunas indicaciones paso sobre julio voy a agosto entonces si usted no quiere que se visualice la dirección modificamos la parte de información y doy clic a julio y él me lleva aquí a la hoja de julio exactamente a la selva A1 ahora nos vamos aquí a la hoja que se llama hipervínculo y en esta parte tenemos una sección crear vínculos a un sitio web vínculo a un sitio a un documento existente y también de crear un vínculo pero con una función podemos auxiliar los de una función así como tenemos suma promedio contamos con hipervínculo para crear un enlace auxiliándonos con funciones bueno en este caso aquí dice hipervínculo a un sitio web aquí tengo tres sitios el de google el de facebook este entonces voy a copiar este hipervínculo recordar o mencionar que el vínculo tiene que ir desde aquí https dos puntos fleca fleca www www.google.com toda la descripción tal cual como aparece aquí en mi navegador en este caso doy clic aquí en la barra voy a marcar todo lo copio y lo voy a pegar todito completito aquí desde http que tengo eso dentro del protocol me voy a mi hoja y aquí lo voy a colocar ya en mi hipervínculo en este caso lo tengo aquí guardado también entonces me ubico en la celda en donde yo quiero crear el hipervínculo luego me voy a insertar y marco vínculo una vez estoy en vínculo ahora me dice la primera opción archivo o lugar de este documento y crear un nuevo documento como voy a crear un vínculo pero no está en este lugar de este documento entonces marco la primera opción que dice archivo archivo o y dentro de ellas tenemos carpeta actual páginas consultadas o archivos recientes en este caso voy a pegar mi dirección mi url aquí en esta cajita que dice dirección y la pego me ubico sobre él al pegarla en la parte de texto que es lo que se va a visualizar en la celda me aparece también la misma dirección lo borro y lo voy a finalizar voy a modificar esa parte de cómo va a aparecer entonces podemos colocarle a aquí para abrir el el buscador de Google una vez tengo eso hago clic en aceptar y aquí ya tengo mi enlace en la celda C8 que dice haga clic aquí para abrir el navegador de Google me ubico sobre él y aquí me da la dirección http google punto com haga clic una vez para seguir entonces vamos a hacer clic sobre él esperamos un momento y nos va a abrir la pantalla de nuestro navegador nos va a abrir esa ventanita me indican por favor si ya pueden visualizar si si se puede si ya se puede visualizar perfecto muchas gracias vamos a cerrar el 12 ahora vamos a crear el enlace a la página de el copiamos este enlace nos ubicamos en la celda en la cual queremos crear el vínculo y ahora que puedo hacer me ayuda Francisco por favor y hola hola buenas noches perdón no estoy entendiendo mucho me está pastando entender esa cosa bueno la idea es aprender y aquí estamos todos no se preocupe bueno ok entonces ¿qué es lo primero que hacemos nosotros para crear un hiper vínculo perdón me dijo ¿qué es lo primero que vamos a hacer para crear un hiper vínculo seleccionar la celda en la cual nosotros queremos crearlo en este caso donde quiere crear un hiper vínculo ¿en qué celda? en cualquier celda en la celda que uno quiera lo puede hacer ¿en qué celda quiere que hagamos esto? en en la E12 en la E12 perdón en la F porque la E está ocupada no la E no está ocupada la E E12 no está ocupada vaya entonces ya marcamos la celda ahora cuál sería el siguiente paso donde podemos encontrar el botón de hiper vínculo ¿cómo hacemos para llamar a eso? ah en en pestaña insertar ¿qué pestaña insertamos el vínculo? ¿qué pestaña se encuentra? es que casi no veo aquí en mi teléfono usted porque ah va entonces vemos aquí perfecto nos vamos a la pestaña insertar damos clic en insertar ahora vamos a buscar la herramienta que se llama vínculo damos clic en vínculo y nos aparece esta ventanita chiquitita de insertar hiper vínculo ¿la puede visualizar? sí sí hoy sí vaya entonces ahora vamos a hacer clic nos vamos a mantener aquí donde dice archivo damos clic en archivo y como queremos crear un enlace a una página a un sitio web nos vamos a la parte donde dice dirección hacia abajo ponemos el cursor en esta pestañita en esta cajita y el hub pegamos el enlace luego de ello nos vamos a dirigir aquí donde dice texto y en texto borramos este texto que nos aparece y aquí ya vamos a colocar lo que nosotros queremos que diga que quiere que coloquemos ahí ahí como que un como un tema o algo de lo que tengo ahí de lo que tenemos ahí a donde vamos a llegar mediante enlace aquí aquí tenemos un ejemplo el anterior dice haga clic aquí para abrir el buscador de google como diría este si la página que vamos a abrir es la de facebook el sitio es en facebook como diría en texto digamos haga clic aquí para entrar a facebook para abrir facebook aquí para abrir facebook su cuenta 2 muy bien eso sería todo y simplemente hacemos clic en ese trato vea ya nos aparece aquí el texto que usted nos dijo en las celdas e 12 y dice haga clic aquí para abrir su cuenta de facebook pasamos el truco sobre él damos clic en este momento ya no está abriendo lo que es el sitio de facebook para poder registrar poner mi correo electrónico y la contrase para luego poder iniciar su tiempo crear una cuenta o recuperar entonces cerramos esta ventanita y con ello finalizamos la parte de crear un intervínculo a un sitio web muchas gracias por su colaboración gracias y perdón no mucho lo entiendo pero gracias vamos a hacer otro ejercicio para que sigamos aprendiendo y tratemos de comprender esta parte ahora vamos a crear un vínculo a un documento existente vean aquí tengo un ejemplo en este caso hipervínculo a un nuevo libro de excel y tenemos prueba 2 vamos a hacer clic sobre él sobre prueba 2 ya creé ese hipervínculo y me dice aviso de seguridad de Microsoft Excel puede que esta ubicación no sea segura pero en mi caso yo sé que sí es segura porque es un acceso que yo misma he creado y vamos a decirle que si queremos continuar y ya me abrió un libro que se llama prueba de base de datos XLS visualizar si ya les abrió ahí el librito una parte superior nombre muy bien prueba dos bases de datos es así se llama el libro que yo ya tenía creado previamente ahora vamos a crear un acceso en este caso me voy a ubicar aquí en la celda C17 clic derecho vínculo me aparece la ventanita esta y ahora le vamos a decir que queremos siempre aquí archivo pero ahora carpeta actual aquí interpreta en carpeta actual ahora me voy donde dice buscar en nosotros aquí vamos a buscar ahora la ruta de donde se encuentra el archivo que nosotros queremos vincular en este caso vean aquí tengo esta carpetita con una flechita como apuntando hacia atrás o subir carpeta así se llama vean si yo le doy clic él se va un paso atrás y me va mostrando todo el árbol y va hacia atrás hacia atrás hacia atrás y de esta forma yo voy ubicando aquí la carpeta a la que quiero llamar vean estoy en escritorio esas carpetas que yo tengo las tengo ahí pero si no aquí buscar en yo marco directamente la ruta en la cual se encuentra mi carpetita la mía se encuentra en escritorio entonces marco texto ahora busco una carpeta que se llama inglés corporativo cursos activos tengo el intermedio y voy a hacer un acceso a la semana uno sesión uno que se llama función sí así se llama ese archivo función sí guión copia entonces como ya lo tengo marcado vean lo marqué ahora aquí abajo ya se pegó toda esa ruta ya queda marcada entonces en texto también se pega la misma ruta y yo no quiero que diga eso lo borro todo y ahora pego ahora voy a digitar el texto que yo quiero que se muestre vamos a decir haga clic aquí haga clic para ver el contenido de la función pi eso va a decir ahí si si yo quiero que en info de pantalla quiero modificarla y no quiero que me aparezca toda la ruta de donde yo traje este libro donde yo lo tengo guardado no quiero que nadie se fije no quiero que nadie sepa en dónde está guardado le doy clic en info de pantalla aquí está la ventanita y le puedo decir este enlace te mostrará la función si así lo vamos a dejar aquí recordemos que nosotros lo personalizamos a nuestro uso luego hacemos este enlace te mostrará la función si aceptar y luego clic en aceptar aquí dice haga clic para ver el contenido de la función si y vean que ya no aparece lo que es toda la dirección como en este caso aquí donde dice prueba dos aquí también no tenía si aquí este si hiper vínculo a un nuevo libro de excel aquí si me aparece toda la ruta pero como yo ya personalicé lo que es la pestaña de información solo me dice este enlace te mostrará la función si doy clic aquí donde dice haga clic para ver el contenido de la función si y automáticamente me me cargó el libro aquí este no me estuvo preguntando está segura que desea abrirlo de un solo me lo abro me indican por favor si pueden visualizar el libro ya les cargó si ya cargó si se ve perfecto y como tengo mi libro abierto yo tengo acceso a todas las hojas que tenga en este caso solo tengo dos hojitas función si y una hoja que se llama hoja 1 hacemos clic en cerrar y volvemos aquí a la parte de hipervínculo ahora me ubico en esta celda que se llama C27 hoy voy a crear un hipervínculo desde la pestaña insertar y luego hacemos clic en vínculo ahora vamos a decirle que queremos crear nuevo documento se fija marco aquí donde dice crear nuevo ahora las opciones que me parecen son las siguientes dice texto nombre del documento nombre del nuevo documento aquí vamos a asignar el nombre que nosotros queremos que tenga como quieren que se llame este documento que vamos a crear en este momento como le ponemos hipervínculos 20 22 le vamos a colocar ok aquí está ya hipervínculos 20 22 en texto haga clic para crear un documento y vamos a quitarle ese hipervín un dificultivo haga clic para crear un documento un libro de excel lo vamos a dejar así haga clic para crear un libro de excel en qué ruta me lo está creando mire aquí dice ruta de acceso me está diciendo que lo está creando en inglés corporativo cursos activos excel intermedio uno de nueve a diez si yo no quiero que se guarde ahí entonces hago clic en cambiar y que sigue ahora que yo marque la ubicación en donde yo quiero guardar en imágenes en música en documentos en el mismo escritorio pero en otra carpeta en este caso yo lo voy a dejar aquí para llevar todo ordenadito en esta misma carpetita en la sesión 2 clase 10 de de semana entonces hacemos clic en aceptar ya apareció mi vínculo y ya se cargó también el archivo vean como se llama mi libro les aparece ya si aparece muy bien se llama hipervínculos 2022 una parte superior del encabezado aquí dice el nombre del título perdón de mi ventana de exilio y ya no necesito este libro bueno entonces hago clic en archivo y lo cierro ya desapareció el libro ya no está abierto y me mantengo sobre este libro en el cual estamos trabajando entonces ya hasta este momento ya creamos un hipervínculo a un sitio web a un archivo que tenemos localmente y hemos creado un nuevo documento un nuevo libro de excel en base a un hipervínculo en este caso ahora lo que sigue es crear un hipervínculo pero ahora lo vamos a hacer con una función que se llama hipervínculo para ello podemos basarnos miren aquí en estas direcciones que nosotros ya tenemos en estas tres en una de google y una de facebook me voy a ubicar aquí en la k 21 eso es lo primero que nosotros vamos a hacer ubicarnos en la celda en la cual queremos colocar el hipervínculo cuál es el siguiente paso en este caso vamos a introducir como es una función el signo igual y llamamos a la función como se llama hipervínculo doble clic qué argumentos tiene esta función tiene dos argumentos no más cuáles son ubicación del archivo y nombre descriptivo entonces mi ubicación del archivo en este caso vamos a hacerlo basándonos en estos datos que tenemos por acá vean queremos hacer un enlace al buscador de google y para ello nosotros ya tenemos aquí la dirección como aquí me dice ubicación yo como como ya tengo el texto en esa celda hago referencia a esa celda una vez marco mi celda en donde está la dirección punto y punto que sigue ahora nombre descriptivo en la descripción nosotros la vamos a establecer entre comillas abrimos comillas y ahora vamos a colocar el texto que queremos que ahí aparezca vamos a colocarle este enlace se llevará al buscador de google cerramos comillas perdón y cerramos paréntesis miren ya nos creó el hipervínculo pasa el puntero sobre él y me aparece lo que es la dirección entonces ahora doy clic sobre este vínculo vean que ya está cargando lo que es mi página mi buscador justamente aquí me abre ya mi navegador y me manda a la dirección del buscador de google les cargó si ya cargó muy bien cierro eso qué pasa si yo no tengo el texto de la dirección en una celda como lo piste anteriormente hice referencia a esta celda qué pasa si yo no lo tengo en ningún lado y lo quiero pegar directamente bueno hipervínculo igual hipervínculo ubicación la ubicación como en este caso para este ejemplo no lo tengo la dirección en ninguna celda voy a abrir comillas para digitarla ahí o para pegarla ya la tengo copiadita la pego y cierro comillas punto y como abro comillas y ahora voy a introducir lo que yo quiero que diga entonces ese es el dibujo también el mismo dibujo quería copiar esto del de facebook voy a copiar y me voy nuevamente igual hipervínculo abro comillas pego la dirección cierro comillas punto y como ahora abro comillas y le vamos a decir que este enlace clic aquí vamos a poner clic aquí para abrir facebook cerramos comillas y cerramos paréntesis doy clic en el hipervínculo y me abre ya mi navegador y me muestra el sitio de registro de facebook indican por favor si ya lo pueden visualizar sí ya lo abrí muy bien entonces con esta parte finalizamos nosotros hemos creado enlaces de primero aquí en el mismo documento creamos un índice en este caso a la hoja enero luego di clic en índice y me llevo a la página principal en este caso a índice hemos creado hipervínculo en el mismo documento en el mismo libro hemos creado hipervínculo a un sitio web a un documento existente que nosotros ya tenemos podría ser una presentación de powerpoint libro de excel y lo que nosotros querramos mostrar también hemos creado acá un vínculo para crear un nuevo libro de excel y por último creamos hipervínculo con la función que se llama hipervínculo aquí está en inglés pero ya vieron que en español se escribe tal cual hipervínculo aquí está y tiene dos argumentos en la primera ponemos la dirección y en la segunda el nombre descriptivo con esto hemos finalizado la clase espero que esto les sea muy útil y sigamos el día de mañana muchas gracias buenas noches aquí nos quedamos bueno feliz noche buenas noches gracias buenas noches gracias a ustedes buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches